Hola queridísimos chicos y chicas, ¿cómo va la vida? Nosotros nos vamos a escapar del calor infernal que hay acá en Sacramento y vamos hacia la linda y querida playita de Carmel, en Carmel, California, a la que vamos todo el tiempo nos encanta ir ahí, como se sabe, vamos muy seguido y es un lugar que es muy amigable con los perros, así de que podemos llevar nuestros perros a todos lados son parte de nuestra familia, cool, cool, cool pero antes, pues vamos a pasar a recoger a Lewis, que está de regreso de Houston y llega al aeropuerto de Oakland, acá en la bahía, a las 12 del día, ya son las 11 con 6 y pues ya casi llego, así de que llegaré con tiempo, pero vean, acá traigo a los muchachones ¡A los muchachones! ¡Hola! ¿Dónde está Tito? Se nos quedó Tito en la casa No, Tito, se quedó Tito, ahí está Tito, no se quedó mi Tito, para nada y los traigo con música, les estoy enseñando la música de mi juventud no sé si ustedes recuerdan un grupo musical que se llama Caballo Dorado yo recuerdo que estaba más o menos chiquillo, cuando esa canción estaba en su, o el grupo estaba en su apogeo, o sea, es noventero, ¿no? y luego hay una canción horrorosa, que a mí, bueno, es un gulpo culto un gulpo, un culpo, ¿cómo se dice? un gusto culposo odio esa canción, pero la escucho y la disfruto ya la he puesto dos veces aquí mientras vengo manejando es la de Caballo Dorado o Caballo de Rodeo no, se llama, Caballo Dorado se llama, ¿no? que típica, es la canción que tienen que tocar en todas las bodas es como que, o sea, ya cámbienle, ya, busquen otra pero bueno, y estoy escuchando varias canciones de ellos por ejemplo esta que se llama o sea, este es mi gusto culposo hasta morir, o sea no soporto la canción pero la escucho o sea, es ese tipo de canciones que te cae tan gordo pero la escuchas y se escucha bonito, ¿sabes? lo mismo me pasa con el despacito me tiene hasta la madre la canción pero la escucho y como que mi cuerpo se mueve y automáticamente hasta la canto es como que, no manches, o sea, me cae tan gordo la canción que la canto lo mismo me pasa con esta hasta me la sé llegamos, ya tenemos al señor de la vida a ver, muéstralo la mano para que sepan que sí llegaste que si no, hola sí, sí, esta es la verdadera la otra ese es el verdadero el que estaban mirando el otro día era el chico de las proteínas ¿se acuerdan? lo tuve lunes en la noche martes todo el día miércoles todo el día y yo hoy en la mañana antes de venirme si, 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 si y esta Valentina le decía papá Valentina, eso no lo permitiré no se crean ya lo recogí a Luis paramos a comprar un café y luego también con Luis me compró unas fresas miren vean esas ricuras de fresas oh my god aquí se llama ¿cómo se llama aquí? sí, sé déjenme recuerdo beckers no, beckersfield no, espérame ¿cómo se llama? gordofill no, ¿cómo se llama? victorville no ¿cómo te llama? watsonville no, esto no es watsonville no mons landing mons landing pero watsonville está ahí atrasito y aquí se cosechan fresas bueno ricas parece que ahorita es la temporada de las fresas ¿cuándo te costó esa caja de fresas? no sé, por todo pagué 8 dólares no por esas fresas y por esta bolsa de zanahorias que compró Luis wow pues no sea tan mal, eh y compramos zanahorias pues para darle a la niña de comer porque no ha comido y a la niña le gustan las zanahorias grandes vean la boquita que hace que dice zanahoria mi chiquita órale llévesela eso ya se llevó su zanahoria y para Tito y Luis ¿cómo no? ella se la va a destrozar en dos minutos créemelo ay agárrense y para los otros niños le damos chiquitas porque ellos son ellos son de boca chiquita ya usted sabe a ver es mi chiquitito Tito tenga ay mi chiquitito baby ¿a ti qué te doy? tengo una bien grandota aquí ¿la quieres? ajá una zanahoria bien grandota pues sí hay un bego la gente preguntaba que tal te había gustado ¿a dónde fuiste? Houston ¿te gusta Houston baby? mmm bueno yo no tuve tiempo de ver mucho o sea estuve encerrado en una que bueno en un hotel porque el que ve se le antoja pues digo el clima es un poquito pesado el clima es caliente y húmedo esta parte esta parte del año y si no te gusta ese nivel de humedad o sea no es tan caliente como Sacramento o sea Sacramento hoy está a 105 105 grados Houston va a estar en los parece que en los 80 está bien salado baby está un poquito salado y pero los 80 pero con humedad con humedad humedad de hasta de cuarenta y tantos por ciento por ejemplo caminé al hotel el otro día con mi con mi mochila de espaldas y a Whole Foods y estaba en los 80 estaba en los 80 todo sudadito llegué la espalda empapada empapada o sea y mucho mucho no es es combinación de sudor pero es combinación de la humedad en el aire claro hay una compañía que ha diseñado una un aparato en el cual toda la humedad que tienes en el aire te la te la condensa y te proporciona agua y no te encargas ese aparato es no lo que pasa que lo traes contigo o lo pones en cualquier lugar me parece que la gente lo pone en sus azoteas en sus techos no aquí en Estados Unidos pero hay una región en África donde prácticamente no llueve claro o sea pero tiene bastante humedad entonces ese sistema les condensa el agua sí porque o sea te pones a pensar llegué a un punto en que yo salía con una botella de kombucha y me la tomaba afuera como por media hora y estaba escurriendo la botella la botella es la condensación del aire de la humedad en el aire entonces la gente piensa de manera bien creativa de usar lo que la naturaleza les provee la necesidad nos hace ser creativos una de las cosas que pasa en muchos países semidesérticos es que tú o sea no existe bastante lluvia pero tienes bastante sol entonces el sol usan paneles 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 solares y es tu fuerte de energía pero también pueden usar otras maneras creativas de utilizar aparatos para condensar el agua que se encuentra en el aire paneles solares como los que quiere poner Donald Trump en el muro que va a hacer Donald Trump estaba leyendo ayer de que él se da crédito él se da crédito de que él creó la idea estaba leyendo el BBC News y decía que ayer tuvo una una reunión o un tipo de junta o reunión rally como de un discurso en no sé fue en Ohio o yo decía iba a construir una muralla hermosa 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 desde hace seis meses hermosa La Paz Lo más rico de todo es poder comer una pizza tan rica, sin remordimiento. Una pizza entera para los dos. ¿Te la acabas, baby? Pero ahora tiene la boca llena. Las mejores pizzas son de Whole Foods. Hay que comer sin remordimiento. Porque... Vida no más ayuna. Ay, mañana hacemos ejercicio. Ahí está. Tito, durmiendo con Luis. Tito. 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 Lejos mañana. Y nos vemos mañana. ¿Sale? Pues... Tito. 큼 pantsas. ¡Ey!